Hoy en Clubes del Mundo continuamos con nuestro especial homenaje a los clubes de las comunidades autónomas que participan en la tercera división española. En esta ocasión conoceréis cuáles son los 80 mejores equipos de Asturias que han participado en tercera división desde 1929 a 2023. Bueno, pues vamos adelante con la tabla histórica de clubes asturianos en tercera división. Y estos son los puestos 71 al 80 de la tabla histórica de clubes asturianos en la tercera división y tercera federación de 1929 a 2023. Puestos 61 al 70 de esta tabla histórica de clubes asturianos en la tercera división, tercera federación de 1929 a 2023. Puestos 51 al 60 de esta tabla histórica de clubes asturianos en la tercera división, tercera federación, 1929 a 2023. Y continuamos con el puesto 50 con el andés club de fútbol. Jugó un total de 7 temporadas y consiguió 251 puntos. Puesto 49, Sociedad Deportiva Narcea. Jugaron 6 temporadas y consiguieron 257 puntos. Puesto 48, Unión Deportiva, el entrego ya ha desaparecido. Jugó 8 temporadas y consiguió 277 puntos y fue dos veces campeón tercera división. En el puesto 47 también ha desaparecido la Sociedad Deportiva La Camocha. Jugaron 8 temporadas y consiguieron 280 puntos. Y de 1967 a 1970 fue conocido como Club Atlético Gijón. En el puesto 46, el desaparecido, el entrego Club Deportivo. Jugó 10 temporadas y consiguió 295 puntos. En el puesto 45, el Real Juvencia Club de Fútbol. Jugó 14 temporadas y consiguió 305 puntos. Puesto 44, Unión Deportiva, Llanera. Jugó 6 temporadas y consiguió 308 puntos. Fue dos veces subcampeón tercera división y una vez subcampeón Copa Federación Asturias. Puesto 43, Urraca, Club de Fútbol. Jugó 8 temporadas y consiguió 324 puntos. En el puesto 42, el Real Oviedo. Jugó 4 temporadas y consiguió 357 puntos. Fue cinco veces campeón segunda división y una vez campeón segunda división B. Puesto 41, Club Deportivo, Colunca. Jugaron 8 temporadas y consiguió 358 puntos. Puesto 40, el desaparecido, Club Calzada. Jugó 16 temporadas y consiguió 387 puntos. En el puesto 39, Club Europa de Nava. Jugaron 12 temporadas y consiguieron 408 puntos. Puesto 38, Sociedad Deportiva, Coyoto. Jugaron 11 temporadas y consiguieron 414 puntos. Puesto 37, Club Deportivo, Judillero. Desaparecido también. Jugó 9 temporadas y consiguió 417 puntos. Puesto 36, Santiago de Ayer, Club de Fútbol. Jugaron 14 temporadas y consiguieron 441 puntos. Puesto 35, desaparecido también el Círculo Popular de la Felguera. Jugó 13 temporadas y consiguió 448 puntos. Fue cuatro veces campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división. Puesto 35, el desaparecido, Club Langreano. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 478 puntos. Fueron una vez campeón, España aficionados y tres veces campeón tercera división. En el puesto 33, Lentreguv, Club de Fútbol. Jugaron 10 temporadas y consiguieron 490 puntos. Puesto 32, Sociedad Deportiva Lenense. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 580 puntos. Puesto 31, Deportiva Piloñesa. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 666 puntos. Puesto 30, el desaparecido, Club Deportivo Ensidesa. Jugaron 16 temporadas y consiguieron 688 puntos. Fueron una vez campeón tercera división y cuatro veces subcampeón tercera división. Puesto 29, Luarca, Club de Fútbol. Puesto 29, Lluarca, Club de Fútbol. Jugaron 21 temporadas y consiguieron 694 puntos. Puesto 28, Pumarín, Club de Fútbol. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 735 puntos. En el puesto 27, el Astur, Club de Fútbol. Jugó 17 temporadas y consiguió 755 puntos. Fue una vez subcampeón tercera división. Puesto 26, Club Hispano de Castrillón. Jugaron 21 temporadas y consiguieron 827 puntos. Fue una vez subcampeón tercera división. Puesto 25, Navia, Club de Fútbol. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 828 puntos. Fueron una vez subcampeón Copa Federación Asturias y una vez subcampeón tercera división. En el puesto 24, Sociedad Deportiva, Navarro, Club de Fútbol. Jugaron 21 temporadas y consiguieron 878 puntos. Puesto 23, Unión, Club Ceares. Jugaron 22 temporadas y consiguieron 904 puntos. Fueron una vez campeón tercera división. Puesto 22, Club Deportivo, Covalonga. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 953 puntos. Fueron una vez campeón tercera federación. En el puesto 21, Condal Club. Jugaron 23 temporadas y consiguieron 1006 puntos. Fueron una vez campeón tercera división. En el puesto 20, Candas, Club de Fútbol. Jugaron 26 temporadas y consiguieron 1039 puntos. Fueron una vez campeón Copa Federación de Asturias. Puesto 19, Riva de Sella, Club de Fútbol. Jugaron 22 temporadas y consiguieron 1060 puntos. Fueron una vez campeón tercera división. Puesto 18, Real Avilés, Club de Fútbol. Jugaron 19 temporadas y consiguieron 1066 puntos. Fueron cinco veces campeón Copa Federación de Asturias y seis veces subcampeón tercera división. Puesto 17, Sporting Gijón B. Jugaron 18 temporadas y consiguieron 1086 puntos. Fueron cuatro veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división. Puesto 16, Club Deportivo Llanes. Jugaron 22 temporadas y consiguieron 1150 puntos. Fueron una vez campeón Copa Federación de Asturias y dos veces subcampeón Copa Federación de Asturias. Puesto 15, Real Títanico. Funtado en 1964. Jugaron 28 temporadas y consiguieron 1202 puntos. Fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división. Puesto 14, Club Deportivo Praviano. Jugaron 31 temporadas, consiguieron 1205 puntos y fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división. En el puesto 13, Club Deportivo Mosconia. Jugaron 29 temporadas y consiguieron 1226 puntos. En el puesto número 12, el antiguo Real Avilés. Jugó 35 temporadas y consiguió 1234 puntos. Fue seis veces campeón tercera división y nueve veces subcampeón tercera división. En el puesto número 11, Club Deportivo Universidad de Oviedo. Jugaron 23 temporadas, consiguieron 1294 puntos. Fueron una vez campeón tercera división y cuatro veces subcampeón tercera división. Puesto 10, Unión Deportivo Gijón Industrial. Jugaron 35 temporadas y consiguieron 1428 puntos. En el puesto 9, Club Deportivo Tuilla. Jugaron 26 temporadas y consiguieron 1439 puntos. Fueron dos veces campeón tercera división. En el puesto número 8, el desaparecido Club Deportivo San Martín. Jugaron 39 temporadas y consiguieron 1455 puntos. Fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división. En el puesto número 7, Club Marino de Luanco. Jugaron 29 temporadas y consiguieron 1473 puntos. Fueron una vez campeón Copa Federación Española y tres veces campeón tercera división. En el puesto número 6, Club Deportivo Turón. Jugaron 47 temporadas y consiguieron 1596 puntos. Fueron una vez subcampeón tercera división. Puesto número 5, Real Oviedo Betusta. Jugaron 35 temporadas y consiguieron 1625 puntos. Fueron una vez subcampeón del Campeonato de España aficionados y tres veces campeón tercera división. Puesto número 4, Club Lealtad. Jugaron 27 temporadas y consiguieron 1648 puntos. Fueron seis veces campeón tercera división y una vez campeón Copa Federación de Asturias. Y estamos en el bronce con el puesto número 3, Club Sierro. Jugaron 51 temporadas y consiguieron 2071 puntos. Fueron dos veces campeón tercera división y una vez campeón Federación de Asturias. En el puesto número 2, La Plata para Elupe Langreo. Jugaron 33 temporadas y consiguieron 2107 puntos. Fueron cinco veces campeón tercera división y tres veces campeón Copa Federación de Asturias. Y el oro en el puesto número 1, para Caudal Deportivo. Jugaron 55 temporadas y consiguieron 2882 puntos. Fueron 15 veces campeón tercera división, cuatro veces campeón Copa Federación de Asturias. Seis veces subcampeón tercera división y una vez subcampeón Copa Federación Asturias. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Si os ha gustado esta tabla histórica de Asturias, compartidla por favor en vuestras redes sociales. Dadle al me gusta y activad la campanilla para que os lleguen las notificaciones de todas las novedades de nuestro canal. En Clubes del Mundo continuaremos trabajando e investigando para traer cada semana vídeos del máximo interés sobre el fútbol mundial. Un abrazo grandote y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.